¿Qué es el río Magdalena? Actualmente nuestra investigación está concentrada en entender y explicar los procesos físicos y sedimentarios que ocurren en la desembocadura del río Magdalena. El río Magdalena es nuestro objeto de estudio ya que es de gran relevancia nacional pero también a nivel regional por la magnitud de su descarga de agua y sedimento. Listo Andrés, vamos. Nuestro trabajo está enfocado básicamente en recolectar información primaria a través de monitoreos oceanográficos que nos permitan entonces describir esos procesos. Particularmente en aspectos relacionados con penetración de la cuña salina, formación de la zona de máxima turbidez y transferencia de sedimentos desde la desembocadura hacia la plataforma frontal. Tenemos la bomba lista, entonces es importante también que cuando lleguemos al sitio nos quedemos completamente quietos, estemos quietos solamente con las corrientes y coordinemos el lanzamiento. Estos aspectos son críticos en temáticas relacionadas con la sedimentación del canal navegable, la obtención de agua potable en las bocatomas ubicadas en la desembocadura y en la sostenibilidad y administración de las playas del departamento del Atlántico. Los ríos y las desembocaduras tienen una dinámica natural, entonces en ese sentido la ocupación indebida de los cauces, los mecanismos de regulación, las estructuras rígidas que impiden esa dinámica natural ha dado lugar a que experimentemos problemas adversos o fenómenos naturales negativos con respecto al río como inundaciones, desbordamientos, destrucción de líquedas, etc. Se han realizado varios estudios en el río, particularmente desde la década del 73, pero este se ha concentrado en medir las propiedades estuarinas. Por ejemplo, antes de este estudio no se había reportado la existencia de una zona de máxima turbidez en el río Magdalena. Fue gracias a este estudio que pudimos identificar no solo la existencia de esta zona de máxima turbidez, la cual tiene un comportamiento diferente en la época y en la de bajos y altos caudales, sino que también pudimos determinar que la magnitud de la concentración que se presenta en esta zona es de igual magnitud, de comparable magnitud a la que se presentan en los ríos de China, que son considerados los ríos más turbios del mundo. Lo que tenemos que replantear entonces es nuestra relación con el río, los procesos de intervención tienen que ser mejor planificados y deben considerar cuáles podrían ser esos efectos negativos sobre la población para que podamos disminuirlos, mitigarlos o evitarlos. Música 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 Música